Música Soy la Secretaria Ejecutiva de la Junta de Acreditación Nacional de la República de Cuba y mi nombre es Marcia Ester Noda Hernández. Queremos compartir en nuestro taller sobre la gestión de la calidad de los procesos y los programas universitarios en la formación de educadores. Conversaremos sobre diversas temáticas asociadas con el aseguramiento de la calidad con su gestión desde el interior de las instituciones de educación superior y también en relación con el entorno. Ahora bien, creo que debemos comenzar por preguntarnos, ¿cuál es el papel de las instituciones de educación superior? Sin dudas, son instituciones que las tiene que caracterizar el hecho de ser innovadoras, de ser emprendedoras, de ser humanas, de dar un tratamiento cultural, una formación en todo el sentido amplio de la palabra, de manera integral. Y es muy importante la proactividad que tiene que caracterizar a las instituciones de educación superior. No podemos conformarnos con solo enseñar lo que en un momento determinado tenemos, sino que tenemos que ir más allá, buscar las necesidades que tiene nuestro entorno, trabajar en esta dirección y de esa manera poder formar ciudadanos. Ciudadanos que tienen que formarse de manera pertinente y con calidad. Ahora, ¿qué cosa es pertinencia? ¿qué cosa es calidad? Son los temas que estaremos abordando en su interacción, por supuesto, con la formación que tenemos que ser capaces de entregar. Si pensamos en ciudadanos correctamente formados en nuestro país y en prácticamente todo el mundo, estamos hablando de que sean ciudadanos que tengan altos niveles de competencia, o sea, su competencia profesional, que sean portadores de altos valores humanos. De nada vale que usted sea un excelente ingeniero, un excelente profesor, desde el punto de vista del dominio de un grupo de habilidades, si no es una persona, con todos los valores humanos que le permita poder entender lo que está pasando en los demás y transmitir esos buenos valores. Que respondan a los perfiles más necesarios para el desarrollo sostenible de la nación, con una identidad cultural, que los reafirme en su nacionalidad y como parte de la universalidad. Formamos parte de un mundo que cada vez se acerca más. La propia COVID nos ha hecho acercarnos cada vez más, darnos cuenta que los ricos, los pobres, los de aquí, los de allá, todos podemos sentir, todos podemos vivir un mismo problema o una misma alegría. Por lo tanto, cada vez más tenemos que afirmar ese tipo de elementos. Y muy importante, que la honestidad científica y el apego a la justicia sean la brújula que oriente el desempeño de esos ciudadanos, de esos profesionales. ¿Es entonces correcto que trabajemos cada uno por nuestro lado? Sin dudas, no. La articulación coherente de la educación superior con el resto del sistema educacional y con el entorno que los rodea es decisivo para lograr el objetivo que nos estamos proponiendo. Podemos tener una universidad y tratar de decir que en ella estamos formando las competencias, los valores que aspiramos, sin embargo, ¿dónde comienzan a formarse esas competencias, esos valores donde se comienza a formar el ser humano? En la familia, en la escuela que lo antecedió y también en la interacción con la sociedad para la cual estamos tomando de ella lo que se necesita y tributando a ella exactamente el profesional que esta sociedad lleva. Entonces, de esta articulación, insisto en esa idea, parte los éxitos que podamos lograr en ese profesional que queremos tener. Hay un elemento que quería destacar y es exactamente el papel de los recursos humanos. No podemos hablar de pertinencia, no podemos hablar de impacto de la educación en general y de la educación superior en particular, si no hablamos de los recursos humanos que participan en la formación de nuestros egresados. Pero no es el profesor universitario el único que participa, todos lo sabemos, es desde aquel profesor, desde aquel maestro que estuvo trabajando desde la primera infancia hasta aquel profesor que se desempeña en el posgrado y que logra dar día a día esa formación continua que todos necesitamos. De ahí que el papel de los recursos humanos es un elemento decisivo. Hace falta tecnología, hacen falta recursos de todo tipo, eso es cierto, pero el hombre con sus conocimientos, con su deseo de hacer y con sus intenciones reales de lograr el objetivo, es el que puede lograr el resultado que estamos deseando. En nuestro taller se presentaron 28 trabajos de diferentes instituciones. Realmente se agradece a los autores, a las personas que contribuyeron a desarrollar sus investigaciones y que las presentaron acá. Y en este momento queríamos destacar dos grandes grupos, aquellos trabajos que versaron alrededor de los estudiantes, de los egresados, en el sentido más amplio destacaron elementos que tienen que ver con su formación, tanto en el pregrado como en el posgrado. De hecho, en la formación continua de las personas, igualmente todo el trabajo con las competencias, con las habilidades logradas y demostradas. Hay trabajos muy interesantes que tienen que ver con la evaluación de entrada de un grupo de habilidades que puedan tener las personas antes de que les impartamos determinados cursos y que es, sin dudas, punto de partida para desarrollar con calidad nuestro proceso. Hay una palabra que la vamos a repetir y que ha sido un elemento que ha estado en todas las investigaciones presentadas. Es el impacto. O sea, todo lo que aquí hagamos tiene que tener un impacto, sobre todo en lo que queremos lograr. La otra parte que ha sido muy trabajada es la que tiene que ver con todas las personas que participan en la formación. Maestros, profesores, instructores, directivos. No por gusto están los puntos suspensivos, porque a una persona no la forma un solo maestro. Pero, sin dudas, esas personas, en su formación con calidad, insisto, en el sentido más amplio, tanto desde su pregrado, en su formación como maestros, o en su formación como otro profesional, pero que, sin dudas, reciba esa parte que le permita ser y transmitir correctamente sus conocimientos, la parte del posgrado y el impacto de su superación continua son elementos decisivos que han sido tocados en un grupo importante de trabajos que no solo son producidos en los centros universitarios, en las universidades, sino también en otro tipo de organizaciones y muchos de ellos también en una parte decisiva de nuestras instituciones de educación superior, los centros universitarios municipales. Ahora, volvamos a retomar el papel de la formación de ciudadanos con pertinencia y calidad que están establecidos en los objetivos de la Agenda Educativa 2030, en la que se habla, entre otras cosas, de una educación de calidad inclusiva e igualitaria para todos los niveles y para todas las personas. Se habla de equidad, pero equidad y aprendizaje permanente, adquisición de conocimientos y actitudes que permitan aprovechar las oportunidades y participar plenamente en las oportunidades que da la sociedad y también, ¿por qué no?, crear nuevas oportunidades. Entonces, se impone una palabra, se impone calidad, pero calidad vista como gestión, como evaluación y acreditación. De ahí la imperiosa necesidad de estudiarla y de desarrollarla si queremos lograr este ciudadano que nos estamos proponiendo. Existen un grupo de mecanismos públicos de control de la calidad, en el que intervienen un grupo de entes en los que es importante destacar dos, las instituciones de educación superior y los gobiernos. Los gobiernos que delegan en estructuras como, por ejemplo, la que yo represento, la Junta de Acreditación Nacional de la República de Cuba para controlar la gestión, para controlar los resultados de lo que ocurre en las universidades, para evaluar la calidad de los programas que allí se imparten y de las instituciones y también para su acreditación. Y desde el punto de vista de las instituciones de educación superior, para gestionar la calidad de los procesos, para hacer las autoevaluaciones y sobre la base de lo que está adecuado, tratar de seguirlo manteniendo así y sobre lo que no es tan correcto, pues tratar de mejorarlo de una manera continua. Nuestro país, con una red de 50 instituciones de educación superior, se ocupa de la formación de pregrado y posgrado, el Ministerio de Educación Superior, sobre todo, pero bueno, también otros ministerios contribuyen en la formación y tiene que ser capaz de asegurar que los procesos formativos se desarrollen con calidad y pertinencia. Para ello, como dije, pues tiene una estructura que es la Junta de Acreditación Nacional, pero que esa Junta es la encargada de llevar adelante el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior y todo ello en una interacción estrecha con los sistemas de gestión. pudiéramos decir que el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior establece los elementos que queremos lograr desde el punto de vista de la calidad y los sistemas de gestión trabajan desde el interior de la organización para precisamente lograr esos indicadores, lograr esos estándares de calidad. Hablemos entonces de qué es un sistema de gestión, sobre todo visto como un sistema único que proporciona un grupo de elementos que son decisivos para que una organización avance, proporciona estructura organizativa, establece las responsabilidades, define los procesos y también los recursos. Recordemos que usted puede estructurar de la mejor manera un sistema, pero si no tiene los recursos para llevarlos adelante realmente se quedan en el olvido y terminan siendo un fracaso. Ahora, con todo ello realmente se establece todo el la organización se ejecuta y se controlan los procesos que ocurren de manera tal que podamos desarrollar nuestra gestión en un ambiente de control que podamos disponer de información la información correcta para poder tomar decisiones adecuadas y que podamos comunicarnos satisfactoriamente entre todos los eslabones que integran la cadena de formación. Todo esto con una supervisión y un monitoreo de forma tal que se cumplan los objetivos de nuestro sistema de gestión desde el punto de vista de la calidad en su sentido más amplio. El otro elemento del que estuve hablando era el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. En nuestro país ya se evalúan y se acreditan todos los programas que en ellas se imparten porque se incluyó desde el 2015 el sistema de evaluación de especialidades de posgrado y también las instituciones de educación superior. Para todas funcionan tres grandes procesos autoevaluación evaluación externa y acreditación solo recordar que la autoevaluación es una mirada por dentro que es lo más importante de este proceso y que si bien no debemos ser muy blandos con nosotros mismos autocomplacientes y vernos con la mejor cara con la cara con que nos miran nuestras madres tampoco podemos autoflagelarnos y verlo todo tan negro tan oscuro que no podamos ver los puntos luminosos que también tenemos en nuestro trabajo de manera adecuada para poder desarrollarlo. Ahora los tres elementos que también integran toda la parte normativa del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior están encabezados por el reglamento un reglamento que ahora es único para todos los subsistemas y que lo integran por el patrón de calidad de cada uno de los subsistemas la guía de autoevaluación y bueno también están los manuales para poder implementarlos. Hay un aspecto de suma importancia que quiero destacar y es el hecho de lo que los patrones de calidad de nuestro país se sustentan sobre las mejores prácticas pedagógicas cubanas pero no ignora los estándares internacionales las prácticas internacionales y por lo tanto es un patrón de calidad que tiene lo cubano unido a lo mejor que en el mundo se hace sobre el tema de la calidad lo que nos permite entonces que decir afirmar que cuando planteamos que un programa que una institución tiene un determinado nivel de calidad pueda ser reconocido por el mundo porque insisto se tienen en cuenta también los indicadores que en el mundo existen al respecto la junta de acreditación nacional forma parte también de un grupo de organizaciones internacionales sobre la calidad y esto nos permite pues monitorear beber de las mejores prácticas y de las mejores experiencias y implantarlas en el país no obstante y precisamente por lo anterior estamos inmersos en el proceso de perfeccionamiento del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior y hay un grupo de antecedentes para ello uno es el programa de educación superior que se está desarrollando y que tiene un grupo de indicadores que no podemos ignorar el hecho de que han variado un grupo de resoluciones del ministerio de educación superior del SIDMA que también tienen que ser considerados a la hora de evaluar los aspectos que se recogen en la agenda 2030 y como estaba diciendo hace un momento las tendencias regionales y mundiales sobre evaluación y acreditación que Cuba tiene que tener presente hay un elemento que ha venido a jugar desgraciadamente en esta última etapa y tiene que ver con la aparición abrupta de la COVID-19 que hizo que también necesariamente haya que perfeccionar un grupo de aspectos del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior acorde a los nuevos retos que nos ha impuesto esta terrible pandemia existen también un grupo de insatisfacciones con la aplicación de este sistema que están teniéndose presentes aspectos formales terminología empleada en acorde a tendencias internacionales algunos aspectos que se relacionaban con el proceso de evaluación externa en sí con el hecho de que no era posible reclamar el resultado final de la categoría de acreditación aunque sí se podía reclamar durante todo el proceso y muy importante el insuficiente empleo de indicadores relacionados con la enseñanza virtual y ya hemos visto que este es un tema que no vino fortuitamente y va a pasar es un tema que vino para quedarse y por lo tanto tendemos que prepararnos para evaluar mejor y para acreditar mejor todo lo que se haga en ese sentido hasta ahora hemos logrado éxitos con relación a la cantidad de programas y de instituciones acreditadas 30 instituciones de educación superior 5 de ellas de excelencia lo cual nos llena de satisfacción 315 carreras instituciones de educación superior por instituciones de educación superior acreditadas 272 maestrías 114 especialidades y 68 doctorados recordemos que los doctorados están en este momento en un proceso de transformación y por eso algunos de los que ya tenían categoría pues realmente se han ido reorganizando esto ha ido en ascenso las gráficas sólo para indicar cómo podrán notar que ha ido en ascenso la evaluación y la acreditación tanto de las instituciones de educación superior como de todos los programas sólo estoy poniendo como punto de referencia el año 2014 y eso que en el año 2020 no se pudo hacer todo lo que estaba previsto que se hiciera de hecho ha sido necesario también variar nuestra manera de evaluar de hacer las evaluaciones externas exactamente porque no podemos aspirar a una presencialidad total pero no podemos tampoco quedarnos detenidos en el tiempo sino que hemos buscado formas para continuar haciendo evaluaciones externas de manera semipresencial y por cierto están teniendo éxito con relación a los programas e instituciones de excelencia que es la máxima categoría que se otorga en el país también ha ido en ascenso y eso bueno también nos satisface sobre todo porque estamos seguros del rigor con que se hacen y con que se otorgan estas categorías pues la Junta de Acreditación Nacional está formada por profesionales de todo el país de lo mejor de nuestro país y participan en esto de manera voluntaria y lo hacen con todo el rigor y con toda la calidad sin embargo hay un grupo de desafíos un grupo de nuevas tareas que hay que enfrentar la principal la respuesta oportuna a muchos de los desafíos provocados por la COVID-19 que para algunos llegó y va a pasar pero insisto hay un grupo de temas que lo único que hicieron para la educación superior fue adelantar aspectos que estaban previstos que hiciéramos pero que poco a poco nos íbamos confiando llegó la COVID irrumpió y entonces hemos tenido que desarrollar mucho más la interacción a partir no del intercambio directo con los estudiantes y con las otras personas sino con un medio por el medio o sea la virtualización hemos tenido que trabajar fuerte en todo eso para lograr que llegue a los estudiantes hemos tenido que fomentar las redes tanto presenciales pero cada vez son menos las presenciales y sobre todo a partir de la virtualidad y el intercambio con las personas y hay otros desafíos los que tienen que ver con la diversidad de los públicos la diversidad de nuestros estudiantes hubo un tiempo que solo teníamos jovencitos sentados dando cursos regular diurnos sobre todo pero ahora tenemos desde niños en los diferentes sistemas de educación jóvenes personas que ya trabajan personas que trabajan por su por su cuenta personas que son amas de casa otros que ya pasaron lo que antes se llamaba edad de estudiar pero que son más entusiastas y están en sus cátedras del adulto mayor en fin hay una diversidad extraordinaria y ante esa diversidad tenemos que dar respuestas cada vez mejores y más pertinentes y hay otro tema y tiene que ver con la movilidad y con el reconocimiento de los títulos la movilidad que hasta el 2020 solamente se entendía o se entendía en una parte importante por ir de un país a otro por ir de una universidad a otra pero ahora estamos hablando de una movilidad en términos de conocimientos que interactúan y que usted puede dar desde donde está un curso en otra universidad y que le sea reconocido y lo otro es que tiene que primar la calidad para que puedan ser reconocidos entonces internacionalmente y regionalmente los títulos otorgados en un determinado país o los cursos que ha recibido en un determinado país de hecho estos son grandes desafíos no son los únicos pero son de los más grandes a los que nos enfrentamos entonces en el taller ha sido muy bueno el hecho de que un grupo de autores ha trabajado los temas que tienen que ver con los sistemas de gestión de la calidad universitaria y su impacto en el proceso de transformación se analizó el papel del departamento como eslabón de base el aprendizaje organizacional en tiempos de COVID junto a otros aspectos que hablan de la gestión universitaria y de su impacto en la transformación de las universidades igualmente se trabajó la acreditación de la calidad las buenas prácticas e insisto los impactos de esta acreditación en los resultados en la formación de pregrado de posgrado y en la investigación por solicitar algunos elementos también en la extensión universitaria que es un aspecto vital y un grupo de trabajos que abordaron investigaciones relacionadas con la autoevaluación de los programas de las instituciones las experiencias los perfeccionamientos que se han desarrollado y como esto ha ido cambiando la vida de la universidad y la manera de ahí desarrollar nuestra formación a manera de conclusiones quisiera plantear que el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior debe ser hoy más que nunca un facilitador tiene que reinventarse cada vez más para poder velar porque los criterios porque los indicadores empleados propicien realmente asegurar la calidad y que contribuyan a que los restantes procesos se modifiquen en función de lograr rigor pertinencia y calidad real no es calidad para autocomplacernos es calidad para estar seguros de que lo que estamos entregando a la sociedad es lo que la sociedad necesita de nosotros los sistemas educativos por supuesto tienen que preparar a las personas adecuadamente en un grupo de de aspectos relacionados con la capacidad de trabajo en grupo con la solución de problemas despertar la motivación la persistencia para autoaprender para lograr metas cada día que estamos en las casas en teletrabajo los jóvenes estudiando los niños nos damos cuenta lo difícil que es esta parte de lograr motivar para autoaprender para lograr las metas de aprendizaje que esperamos esto sin duda crea las condiciones para el éxito y para el aprendizaje desde lo que desde los múltiples escenarios en los que ahora estamos inmersos tenemos que tener sistemas diferentes de preparación de los profesores y de los directivos de manera que les permita conjugar buenas prácticas docentes que poseen con nuevas exigencias de elevada semipresencialidad no estábamos los profesores preparados para esto pero tenemos que prepararnos y tenemos condiciones para ello prepararnos para ser capaces de minimizar la falta de conocimientos que tenemos sobre las tecnologías de la información sobre su empleo efectivo la capacidad para mantener el interés de los estudiantes y lograr evaluaciones adecuadas y una cosa que no podemos olvidar porque es la base por la que estamos aquí consolidar los valores que hacen a los seres humanos superiores a los demás a los animales entonces en todo esto tenemos que crear seres humanos superiores y esto es únicamente sobre la base de los valores que formemos en ellos los profesores serán cada vez más necesarios pero el rol que ejercemos se debe perfeccionar hay que variar necesariamente los sistemas de formación y evaluación y termino con unas palabras de nuestro José Martí que sin dudas nos da un camino a seguir efectivamente la mejor manera de llegar es andar pero el paso por la vida demuestra que nunca llegas porque todo el tiempo andas los invito entonces a andar a intercambiar a compartir sobre lo que hemos estado analizando y para eso utilizar el chat que bueno tienen los datos muchas gracias